¡Tú tienes la culpa de que a este muerto lo mataron por tu apellido! Mi nombre es Han. Un hombre musulmán es detenido en el aeropuerto, donde, mientras lo revisaban, menciona que va camino a Washington, ya que debe darle un mensaje al presidente de los Estados Unidos. Tengo que decirle que mi nombre es Han y no soy terrorista. Uno de los policías se toma a broma lo que le dijo este hombre, mencionándole que le dé al presidente un mensaje de su parte. Dígale que dije... ¿Qué onda? De este modo comienza la historia de Rishvan Khan, un hombre que nació con autismo, quien desde pequeño aprendió a reparar todo tipo de cosas. También tenía la particularidad de que odiaba el color amarillo, el contacto físico y el ruido excesivo, pero pudo crecer sobrellevando esto gracias a su amorosa madre, quien le inculcó desde pequeño que lo único que hace diferentes a las personas es que algunas hacen buenas acciones y otras hacen malas acciones. No sé cómo, pero supo conocerme, así como tú. Khan podía reparar todo tipo de cosas, ya que pese a su autismo era realmente un genio y pudo explotar todo su potencial gracias a las enseñanzas de su mentor el maestro Guadía. Esto hacía sentir muy orgullosa a su madre, pero también provocó el repudio de su hermano, quien no recibía nada de atención y creció odiando a Khan, abandonando en cuanto pudo su casa para ir a Norteamérica a estudiar. Me sentí muy triste cuando mi hermano se iba, pero jamás se lo pude decir. Esto rompió el corazón de su madre, quien moriría seis meses después, pero antes de su deceso le hizo prometer a Khan que buscaría vivir una vida feliz y que se mudaría a Estados Unidos. Por lo que Khan, cumpliendo la promesa de su madre, se fue a San Francisco a vivir con su hermano Hasir. Ahí conocería a Sahida, la esposa de Hasir, quien es una psicóloga que detectó el porqué de los miedos de Khan. Sahida también descubrió que si Khan veía el mundo a través de una cámara, podía controlar hasta cierto punto sus miedos, lo que le permitió comenzar a trabajar para su hermano como vendedor de productos de belleza, aunque ciertamente no vendía mucho, ya que su autismo lo hacía ser demasiado sincero con los productos. Un día, mientras vendía, Khan se queda paralizado en medio de la calle debido a su temor por el color amarillo, provocando la ira de las personas que viajaban en el tranvía, pero es salvado por una bondadosa persona. No es malo sentir miedo, pero no dejes que crezca tanto, que se interponga en tus metas. Khan sintió curiosidad por su salvadora, lo que lo llevó hasta un salón de belleza, donde conocería a una persona que sería muy importante para él en el futuro. Soy Mandira. Mandira. Creí que solo yo podía ahuyentar a las mujeres tan eficazmente. La particular manera de ser de Khan le agradó mucho a todas las chicas del salón, por lo que le permitieron empezar a vender sus productos a sus clientes, lo cual indirectamente le permitió pasar mucho tiempo con Mandira, de quien, inevitablemente, por la manera en la que lo trataba, quedó enamorado. Sé mi, sé mi esposo. ¿Tanto te gusto? Yo siempre digo que un esposo con defectos es mejor que nada. Eventualmente, Khan descubre que Mandira tiene un hijo llamado Samir, pero al indagar un poco más, le recuerda a su exesposo, a quien Mandira odia, provocando que esta misma se enoje con Khan por recordárselo. Entonces, días después, Khan intenta disculparse, pero ve a Mandira con una prenda amarilla, lo que causa que se aterrorice y huya del lugar. Mandira decide seguirlo, donde ambos finalmente se reconcilian, y más tarde, Mandira le menciona que conoce toda la ciudad de San Francisco, y que solo aceptará casarse con él, cuando Khan le logre mostrar una parte de San Francisco que ella jamás haya visto. Por otra parte, Khan también genera una buena relación con Samir, después de que éste lo acompañara a un museo, y le ganara un premio en un concurso de sopas de letras, ya que Khan, por su genialidad, logra encontrar todas las palabras en tiempo récord. Ganamos gracias a Khan. No, 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 mi nombre no es Khan, es Khan. A partir de ese momento, Mandira nota lo bien que se llevan Samir y Khan, por lo que le cuenta a este último, lo duro que fue para ella salir adelante junto con su hijo tras el divorcio, y lo importante que es Samir para ella, siendo prácticamente su vida entera, además de mencionarle que pronto se mudará a California, a abrir su propio salón de belleza. Hay muchas cosas en la vida que me dan miedo, Mandira, pero nada me da más miedo que la idea de perderte. Entonces Khan, preocupado por perder a Mandira, la saca de su casa en la madrugada, para llevarla a un amanecer en la ciudad de San Francisco, que ella probablemente nunca había visto. Eventualmente, pese a que su hermano estaba totalmente en contra, Khan se muda con Mandira a California, siendo vecinos de una antigua clienta suya llamada Sara, quien está casada con Matt Garris, un productor de noticias de las Naciones Unidas, y ambos tienen un hijo llamado Riz, que tiene la misma edad de Samir, y después de que ambos hayan pasado por tanto, finalmente logran casarse, consolidando la relación con una experiencia nueva para Khan. ¿Tú crees que tuvo sexo con él? A partir de ese momento, todo fue felicidad para esta nueva familia, pues junto con sus nuevos vecinos, empezaron a vivir una vida llena de buenos momentos. Mandira pudo abrir su salón de belleza, y Samir se hizo mejor amigo de Riz. Cumplí la promesa que le hice a mi madre, logré tener una vida feliz. Sin embargo, la felicidad no les duraría por siempre, pues por esa época se dio el ataque a las Torres Gemelas, provocando el repudio total de las personas norteamericanas por cualquier persona que tuviera rasgos musulmanes o medio orientales, y la familia de Khan no se salvaría de estos ataques raciales, causando que el salón de Mandira quebrara, y que su cuñada fuera atacada por usar su hijab, aunque esto mismo permitiría que Khan pudiera hacer las paces con su hermano, ya que los visitaron para ver cómo se encontraban. Samir tampoco se salvaría de estos ataques, pero no le contaba nada de esto a su madre, siendo su mejor amigo Riz su único consuelo, aunque esto cambiaría una vez que su padre fue enviado a cubrir la guerra en Afganistán, donde desafortunadamente falleció, provocando la ruptura de su amistad. Sara, Mark y Riz se habían convertido en parte de nuestro mundo, aunque jamás se los pude decir en persona. Samir no quería perder a su amigo tan fácilmente, por lo que se puso unos zapatos nuevos que le compró Khan y buscó incansablemente a su amigo, hasta que un día fue atacado brutalmente por los amigos nuevos de Riz. Sin embargo, el orgullo de Samir le impidió caer derrotado por ellos, provocando que estos mismos, a pesar de la intervención de Riz, lo golpearan hasta matarlo. Aún recuerdo ese día, fue la última vez que te escuché reír. Esto rompió por completo el corazón de Mandira, quien arrepentida por haber tomado el apellido de Khan, descargó toda su ira contra él. Tú tienes la culpa de que este muerto lo mataron por tu apellido. Eso fue insensible. Entonces Mandira le pidió a Khan que se fuera, mencionando en modo sarcástico que solo podría volver cuando le dijera al presidente de los Estados Unidos que no es un terrorista, pero como sabemos, Khan tomaba todo en forma literal, por lo que se puso los zapatos del difunto Samir y emprendió su viaje. Sentí una puñalada de dolor en el pecho Mandira, el día que te dejé en la casa. Khan pagaba sus gastos arreglando cosas de extraños que se encontraba durante el camino, a la par que era testigo de los constantes ataques raciales que su pueblo recibía. Y aunque más de una vez estuvo cerca de ver al presidente, por X o Y motivo no lo conseguía, como en un evento cristiano benéfico para apoyar a la gente de África, al cual no lo dejaron entrar por no ser cristiano, a pesar de dar su donativo de 500 dólares. Consérvelo, para los que no son cristianos en África. Khan tampoco dejó de lado sus costumbres durante su viaje, y un día tuvo que desviar su camino en Georgia para ayudar a un niño lastimado a llegar a su casa, al que llamó Joel Cabello Gracioso, ganándose el eterno agradecimiento de Mamá Jenny. Mamá Jenny había perdido a su hijo previamente en la guerra de Irak, lo que le permitió enseñarle a Khan la gran lección de que el recordar y hablar de las personas que ya no están nos permite acercarnos más a ellos. Samir no era nada más mi hijo, era mi amigo más querido. Mientras que Khan aprendía a sanar, el odio desmedido de Mandira la hacía luchar incansablemente por buscar justicia para su hijo, y encontrar a la gente responsable. Desafortunadamente, medio año después, el caso fue cerrado por falta de evidencia. Sin embargo, esto no la detuvo, y continuó sola su búsqueda. El odio me ayudará a pelear esta batalla. No puedo ser la esposa de Khan por ahora. Si dejas que la desdicha se apodere de ti, te ahogarás en ella. Un día que Khan fue al templo, se encontró con un líder religioso que estaba incitando a un grupo de musulmanes a hacer un ataque terrorista, usando su religión para controlarlos. Pero Khan esto no lo iba a permitir. La historia demuestra que el camino de Allah es de amor, no de... odio y guerra. Entonces Khan reportó esto con el FBI, para posteriormente ir a un discurso que el presidente Bush iba a dar en una universidad, gritándole que no era un terrorista. Pero la seguridad del lugar entendió que era un terrorista, por lo que fue inmediatamente detenido, donde sería tratado en condiciones inhumanas e interrogado de forma cruel. Mandira, creo que debí haber leído de Al-Qaeda antes de salir de casa. Pero todo cambiaría gracias a un par de estudiantes de periodismo que grabaron lo que realmente dijo Khan e investigaron a fondo su historia, consiguiendo, después de buscar incansablemente, un periódico que pudiera dar a conocer su noticia. Aquí nadie trata a los musulmanes como humanos. El reportero de la BBC se logró presentar la noticia en televisión, dando las pruebas de la llamada al FBI y el video de los estudiantes. Aunado a esto, Khan tuvo una psiquiatra que estuvo de su lado todo el tiempo en prisión, logrando que finalmente pudiera salir. Para Noticias PBC, mi nombre es Bobby Aouya, y no soy un terrorista. Esto encendió los corazones del pueblo musulmán, quienes vieron a Khan como una representación de su libertad. Y Khan, por su parte, aunque fue capaz de detectar el perfume de Mandira, sabía que aún no podía hablarle, ya que aún no cumplía con la promesa que le hizo. Como mencioné, la noticia de Khan movilizó al pueblo musulmán, permitiéndoles luchar contra la represión que estaban sufriendo. Mi nombre es Jitesh, y no soy terrorista. Desafortunadamente, durante esa época, se dio el huracán Georgia, que destruyó por completo zonas de ese estado, por lo que Khan nuevamente desvió su objetivo, para ir a ver que mamá Jenny estuviera bien. Una vez que llegó al pueblo donde esta residía, encontró el lugar totalmente devastado, y a John junto con mamá Jenny, refugiados en la iglesia, donde Khan, que puede reparar todo, intenta reparar la iglesia. Por su parte, los estudiantes de periodismo, junto con la BBC, que seguían de cerca las acciones de Khan, cubrirían también esto, haciendo llegar a todo Norteamérica, sus actos altruistas. Cambiar el mundo es un camino muy largo, pero los primeros pasos, fueron dados hoy en Bilevina, con Riz van Han. Esto permitió que un grupo de personas, entre ellos musulmanes, guiados por el hermano de Khan, fueran a ayudar, salvando muchísimas vidas en el proceso, y convirtiendo a Khan, en una celebridad de televisión. A mi hijo Sam, y su mejor amigo Riz, les encantaba jugar fútbol. Esto causó que Riz dijera la verdad, y que los agresores de Samir, fueran capturados, dándole a Mandira, la justicia que tanto buscaba, quien de paso, pidió clemencia para Riz, ya que su madre, la apoyó en todo momento. Mamá no me perdona, lo hará, es madre. Esto le permitió a Mandira continuar, por lo que fue a buscar de inmediato a Khan. Sin embargo, antes de que pudieran reencontrarse, un simpatizante del grupo, al que Khan reportó al FBI, le quitaría la vida. Tu castigo es la muerte, el Islam se declara culpable. No es el final feliz que querían, ¿cierto? Bueno, en realidad no murió, pero sí perdió la oportunidad, de ver al presidente, ya que mientras estaba en coma, Obama llegó al poder, y una vez que despierta, ahora sí se reencuentra con Mandira, quien leyó en el diario de Khan, la gran aventura que éste vivió. ¿Quieres, darme un abrazo, por favor? Y finalmente, una vez que se recupera, va a un discurso, que dará el presidente en Georgia, tras el huracán, donde aunque parecía, que perdería otra oportunidad, esta vez sí es capaz de hablar con el presidente, quien regresó especialmente, para hablar con él, a quien le menciona, que ni él ni su difunto hijo, son terroristas. Concluyendo la historia del hombre, que con sus acciones altruistas, y desinteresadas, permitió la liberación, del pueblo musulmán. El hombre, que por su amor, no permitió que sus discapacidades, lo frenaran, con tal de cumplir su objetivo. El hombre, al que llaman Han. ¿Algo más, Rizvan? Sí, John Marshall, de seguridad del aeropuerto de San Francisco, dice, ¿Qué onda? Y yo con esto me despido, te agradezco mucho, por haberte quedado, hasta este punto del video. No olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte, y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido, soy Alberto Contreras, de resumen para botanear, y nos vemos, en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches.